¿Qué es el constreñimiento electoral? ¿Dónde la Fiscalía va a intervenir si hay alianzas de constreñimiento entre grupos invitando a votar por un candidato? Hubo denuncia hoy en Rosas y se va a actuar para mandar un mensaje claro. Candidatos que se presten a ese tipo de alianzas serán judicializados. ¿Registrador, casos en el Cauca de funcionarios públicos participando en política? No hubo denuncia al día de hoy, pero la Procuraduría advirtió que ya hay canales abiertos para hacer esas denuncias. ¿O vayan en el tema de amenazas para las elecciones? ¿Cómo está? En este momento no hay amenazas en la ciudad capital. ¡Gracias!